Nazarena Vélez Nazarena Vélez, me pusieron un revolver en la cabeza y me obligaron a tener relaciones sexuales. La mediática recordó la violenta situación que vivió con una expareja y no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Fue una violación, expresó. Lee más, en la nota. . Nazarena Vélez fue el centro de atención en el programa de Andy Kuznetsov luego de revelar que atravesó por un trágico episodio con una expareja. . El conductor de Podemos Hablar expresó, Avancen al punto de encuentro aquellos a los que los apuntaron con un arma. . . Y la actriz dio un paso al frente y contó su dramática experiencia. . . . Fue una pareja que yo denuncié. Me ponía un revolver en la cabeza, que después me decía estaba descargado. . . . Nunca me la sacaba de la cabeza y me obligaba a tener relaciones sexuales. Yo, por supuesto, terminaba tirada en el piso. . . . Sin embargo, según afirmó la mediática, el hombre nunca fue juzgado en la justicia. . . Tiempo después lo conté pero había que demostrarlo y yo no tenía formas de hacerlo. . . . Luego, Kuznetsov indagó sobre el nombre de la persona en cuestión, ¿era figura pública? ¿Sigue su vida como si nada?. . . . En ese momento, Nazarena afirmó con su cabeza y manifestó indignada, fue una violación. . 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 Y la actriz dio un paso al frente y contó su dramática experiencia. Fue una pareja que yo denuncié. Me ponía un revolver en la cabeza, que después me decía estaba descargado. Nunca me la sacaba de la cabeza y me obligaba a tener relaciones sexuales. Yo, por supuesto, terminaba tirada en el piso. Sin embargo, según afirmó la mediática, el hombre nunca fue juzgado en la justicia. Tiempo después lo conté pero había que demostrarlo y yo no tenía formas de hacerlo. ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Era figura pública? ¿Sigue su vida como si nada? En ese momento, Nazarena afirmó con su cabeza y manifestó indignada, fue una violación. ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? Como lo conté mucho tiempo después había que demostrarlo y yo no tenía forma. ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? Tras varios intentos frustrados del conductor por saber la identidad de la expareja de Nazarena, Andy dio por finalizada la consigna y pasó a otra. ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? La mamá de Barbie había contado en una entrevista en 2012 que se trataría del conductor Hernán Caire. ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? ¿Qué pasa si el hombre nunca fue juzgado en la justicia? La mediática recordó la violenta situación que vivió con una expareja y no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Fue una violación, expresó. Lee más, en la nota. Nazarena Vélez fue el centro de atención en el programa de Andy Kuznetsov luego de revelar que atravesó por un trágico episodio con una expareja. . El conductor de Podemos hablar expresó, avancen al punto de encuentro aquellos a los que los apuntaron con un arma. . Y la actriz dio un paso al frente y contó su dramática experiencia. . . Fue una pareja que yo denuncié. Me ponía un revolver en la cabeza, que después me decía estaba descargado. . 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 Pues había que demostrarlo y yo no tenía forma. La persona sigue con su vida como si nada, continuó con lágrimas en los ojos. Tras varios intentos frustrados del conductor por saber la identidad de la expareja de Nazarena, Andy dio por finalizada la consigna y pasó a otra. La mamá de Barbie había contado en una entrevista en 2012 que se trataría del conductor Hernán Caire. No le deseo ni a mi peor enemiga que te pongan un chumbo para obligarte a tener relaciones sexuales, sostuvo en aquel momento. ¡Suscríbete al canal!